Nuestra red de concesionarios juega un papel muy importante aquí. Hemos expandido la red de concesionarios, tanto en el noroeste como en el sureste, en este caso Bahía Blanca, recientemente acabamos de abrir un concesionario. Tenemos hoy 10 concesionarios BMW y próximamente vamos a ir también al noroeste de Argentina, que es un mercado, una localidad que tiene mucho potencial también. La red de concesionarios hoy está bien capacitada para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Hemos apostado mucho también en post-venta, que para nosotros es muy importante que nuestros clientes estén satisfechos del servicio, estén satisfechos de la atención que se les da y eso lo hacemos a través de los concesionarios de BMW, BMW Motorrad y también de Mini. Cuanto a la red de concesionarios de motocicletas tenemos 8 y de Mini tenemos 4. Respecto a la post-venta, ¿cómo están fidelizando al cliente de lo que se desprende de sus palabras, de que fundamentalmente apuntan a que la gente vuelva al concesionario? Bueno, tratamos de, cuando se les ofrece un servicio o una atención, cumplirla. Hay veces que no tenemos el 100% de la disponibilidad de repuestos, por ejemplo, por razones externas. Entonces, tratamos de apoyarlo al cliente en lo que podamos, consiguiendo las partes de inmediato, de algún otro lado, trayéndolas por algún, bueno, importándolas lo más pronto posible. O tenemos también un programa de autos préstamo, autos préstamo para casos muy especiales, para que el cliente no se quede sin su movilidad. Eso para nosotros es muy importante. También tenemos un constante contacto con los clientes y también el concesionario atiende a los clientes en ese aspecto para siempre tenerlo informado de, por ejemplo, a su próximo intervalo de servicio o en caso de que tengamos alguna llamada que hemos tenido, una retrollamada, también mantenerlo informado de cualquier tema técnico que pudiera haber en nuestros vehículos. ¿Ustedes tienen algún depósito de repuesto donde suministran apoyo a todas las concesionarias? Es correcto. Nosotros tenemos un depósito aquí en nuestro predio, en BMW de Argentina, y tenemos un porcentaje ahora cerca del, digamos, 85% de disponibilidad de repuestos. Esto lo queremos mejorar. Tenemos algunos temas externos en cuanto a la importación de los repuestos. Obviamente esto está mejorando. Estamos trabajando fuertemente con el inventario también para tener una mayor disponibilidad y con esto poder ofrecer el servicio a nuestros clientes. Pero en general tratamos de tener siempre disponible de primera mano los repuestos de alta rotación. ¿Ya han certificado los concesionarios certificaciones importantes que ustedes o de la casa matriz llegan? Sí, tenemos toda la red de concesionarias certificada en el QMA, que quiere decir calidad de operación de un concesionario. Entonces, para que un concesionario esté certificado tiene que pasar por una serie de procesos y después se les hace una auditoría para poderlo certificar. Y estos procesos es tener homologada toda la red de concesionarios para que den el mismo servicio en cualquier parte de Argentina, en cualquier localidad de Argentina. Este crecimiento que se viene dando mes a mes y la introducción, como bien decía, en lo que queda del año de varios modelos, sin ninguna duda va a significar inversiones en nueva tecnología para estos autos que llegan. La red está preparada, ya está invirtiendo. Así es. Arrancamos con el sistema de diagnóstico desde el 2008. Es un sistema de diagnóstico para recibir los nuevos sistemas que traen la nueva generación de vehículos. Y este sistema de diagnóstico hoy en día toda la red de concesionarios ya lo tiene. Estamos fuertemente capacitando a los técnicos para que lo utilicen de manera profesional. Y estos sistemas de diagnóstico son los que se van a usar para las nuevas generaciones que vienen y las que ya hemos lanzado. Por ejemplo, el Serie 7 ya trae la nueva tecnología de sistema de diagnóstico y ya estamos utilizando para esos vehículos los nuevos sistemas de diagnóstico en los talleres de BMW en Argentina. Habló de la capacitación. Sin ninguna duda es un ítem primordial, es decir, con la tecnología que trae estos nuevos vehículos. Es decir, ¿cuántas horas hombres se dedican al año en cursos para capacitar el personal? No tengo ahorita el dato exacto, pero tenemos una escuela aquí de capacitación, el cual hemos llevado adelante varios cursos técnicos con el apoyo también de nuestra oficina regional de Panamá y también con la capacitación que tenemos aquí para la red de concesionarios. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Ahora, respeta los límites de velocidad cuando maneja. No dejes que la suerte maneje por vos. Si se puede evitar, no es un accidente. Auspicia este programa. Nueva Nissan Frontier. La pica más potente de su categoría. Auspicia Acara Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina El Plan 12.612 de Autoahorro Volkswagen te permite elegir el modelo que más te guste y te da 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Informate en www.autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen. Líder del mercado por sexto año consecutivo. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. FACARA. Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. En la última parte del programa les ofrecemos el test del SUV X1, el chiquitín de la serie. Disfruten de las imágenes y de nuestros comentarios. El nuevo BMW X1 es el hermano menor de los ya conocidos X3 y X5 y tuvo su debut mundial hace solo 9 meses. Para definirlo bastaría decir que es un todoterreno, pero visualmente ese encasillamiento parece ser desmentido por su aspecto, en el que mucho tiene que ver la altura de apenas un metro cincuenta y cinco. Lo que unido al despeje mucho mayor al de un auto de turismo, le da una proporción extraña a mitad de camino entre un todoterreno convencional y una berlina familiar.